¡Vale, dale! ¡Aquí, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, 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 dale! Estas mentiras que amo y cansado os de que adiño os abrazados a cruzada cuando me dices quiero irme siempre y me dices que estés a mi lado hoy regreso te muevo con tu cuerpo tus promesas me roban el corazón me guía tus sueños son mi guía pero tu eres el misterio por una hora de amor mentiras que entregas con mis vidas que no es lo que yo quiero pero no es mi corazón me guía no es mi corazón y no es mi corazón en el país o rey en el país en el país y en el país que yo me guste mi amor y nadie que yo me favorece la vida cantar con mi ciudad A esta mujer que te tiene enamorada Y yo siempre quise y perdí todo No quiero verte nunca más y ante un pino Hay reyesas de nuevo en tu cuerpo Tus promesas me arroba el corazón Mentiras, tus sueños son mis vidas Tus sueños son mis vidas Por una hora de amor Mentiras, tus sueños son mis vidas Es lo que yo quiero Duerme en mi corazón Mentiras, tus sueños son mis vidas Tus sueños son mis vidas Por una hora de amor Mentiras, tus sueños son mis vidas Tus sueños son mis vidas De mi perdido corazón Mentiras, tus sueños son mis vidas Tus sueños son mis vidas Por una hora de amor Mentiras, tus sueños son mis vidas Mentiras, tus sueños son mis vidas Mi amor, me dio de mi corazón Mentiras, tus sueños son mis vidas 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 Mentiras, tus sueños son mis vidas